Guayna, guayna, guayna mami, baila, baila, pa' que lo bailes, bebé Esa, esa, esa nena está dura, mírala como se menea Me tiene loco y uno, ella carga un flow, ah, eh Y tu figura, me gusta como te menea Tu piqueta y tu flow bailando demo así Esto es pa' que bailes, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que bailes, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, guayna, guayna mami, baila, baila, pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayna, guayna, guayna mami, baila, baila, pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayna, guayna, guayna mami, baila, baila Guayna, 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 mami, baila, baila ¡Gracias por ver el video!